Este acontecimiento de hoy es no solo para Manuel, sino para todos nosotros, pues el Señor ha echado las redes y ha alcanzado a Manuel, y lo ha convertido en echador de redes, lo ha convertido en pescador de hombres, apoyado en la fuerza del don, porque nada podemos realizar en nuestras fuerzas, con nuestras destrezas, con nuestras habilidades, y por eso hoy podemos bendecir a Dios, porque Él ha cumplido esta promesa en la vida de Manuel, que ha en el Señor, bendecido estos 25 años del ministerio, con valor, gallantía y entusiasmo. Como que se ha creído demasiado eso de que no tenga miedo, porque todos decimos, Manuel se vete en todo. Y abrir la frase que el Padre Gerardo y yo repetíamos mucho es la frase del salmista y es que Manuel, todo lo que emprende está de bien. Sacerdote, sacerdote, la vida pone en juego, pastor es para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos, da el pan de vida. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos, da el pan de vida.